¡Hoy los inmigrantes de Madrid hemos salido a las calles porque ya no podemos seguir ocultos, clandestinos y atemorizados por nuestra situación de sin papeles! ¡Hoy los inmigrantes de Madrid hemos salido a las calles de América Latina en grandes barcos llevando la riqueza, nosotros no buscamos la forma de que ellos lo hicieran, ellos lo hicieron, entonces ahora tienen el problema enfrente. Hay saqueos económicos, digamos que grandiosos. Cuando la bomba de la ETA mató a los dos ecuatorianos, los dos compañeros ecuatorianos, el PP, el PSOE, todo el mundo hizo bulla, todo el mundo hizo marcha, todo el mundo le dolió más que todo el mundo. Pero aquí mueren a diario cinco o seis obreros en accidentes laborales y nadie dice nada. Aquí cada rato se muere un inmigrante en la calle de hambre o de fiebre o de problemas y nadie dice nada. Si tenemos que morir en esta lucha, que es justo por estos derechos, vamos a morir. Y si nos expulsan, volvemos y entramos. Y si nos vuelven y expulsan, volvemos y entramos. Porque nosotros estamos luchando por un derecho que nos asigne, por un derecho de lesa patria. Porque la democracia no es solamente para los que tienen dinero y los que tienen capitales, sino para los que no tenemos nada también. ¡Quién es la democracia! ¡Gracias!